Hablé con Noe, ya estando en intrusos, digo Noe, bueno, mirá, con la información de mis compañeros, básicamente lo que le había preguntado en principio, ayer decíamos, ella no sé si trabajaba con el padre o básicamente había elegido... Elegió la profesión, ella está siguiendo la misma profesión que el padre y era algo que le enorgullecía también a la atriz, que ella hablaba que la nena quería ser cirujana como el padre. Bueno, y me dice, así es, además todos sabían que papá tenía armas. Además, yo le pongo básicamente, quería saber si la postura de ella era estar de un lado o del otro. Y ella me aclara, además todos sabían que papá tenía armas porque le gustaba coleccionarlas, desde que estaba con mamá. Si mamá hubiese pensado que no era buen padre, no nos hubiese dejado a su cuidado. Primer punto que me pareció importante en esto que hablábamos, por qué lo dejaba con él y no con los tíos, que son las figuras que hasta el día de hoy, las más renombradas. Bueno, después yo le explico que obviamente esto, en base a lo que se está diciendo públicamente, ella me dice, en este momento estoy con papá, pero es indignante toda la situación. Nos está haciendo mucho daño a todos. Es todo muy injusto, pero ya todo se va a aclarar. Y ahí me autoriza, si querés podés contar todo lo que te voy a ir contando. Ella, ¿y le hiciste mención sobre la denuncia de la hermana? Bueno, ahí continúa, cuando ella me dice, ¿podés contar todo lo que te estoy diciendo? Me está dando como la libertad. Bueno, charlemos y me contestará lo que tenga ganas. Yo le pregunto, en base a esto de la situación de salud de la hermana y la medicación que estaría tomando, que un poco también es parte como de la causa o de la defensa inclusive, por si esta denuncia sería falsa o no. Sí. Me hablan de una vitamina D, yo se lo nombro, y ella me aclara. Betina está en tratamiento por deficiencia de vitamina D, es verdad, y anemia, por lo cual está tomando medicación, causado por una medicación que solía tomar previamente. ¿Tendrá que ver con lo que dijo la Tauro? Pero a mí me hablaban de psiquiátrica. Bueno, pero quizá esta situación, inclusive la que dice Roberto, digo, quizá esto la deriva en un cuadro de anemia y de falta de vitamina D, que es lo que yo entiendo que ella me quiere decir acá. Bueno, respecto de lo que es el departamento donde ellas vivían, que obviamente sí está a nombre de ellas, me pone, papá tenía llave de nuestra casa y siempre nos iba a visitar todas las semanas, a veces más, a veces menos, pero iba todas las semanas. Respecto de cómo era el día a día o la convivencia de ellos, respecto de los tíos también, y esto de si se quisieran quedar o instalarse en el lugar, por eso yo te hacía referencia de si ellos querían instalarse en ese lugar, más allá de las relaciones que ellos podían tener, evidentemente no eran buenas. Entonces, ¿cómo harían en esto de que si él tiene llave, y es prácticamente también casa de él, en las visitas que hacían las nenas, que ya hoy, bueno, una no, pero ya son mayores de edad. Yo acá le pregunto sobre las situaciones de violencia y sobre la denuncia de la hermana y la situación del cuchillo, concretamente. Tardó en contestar, entendiendo la situación, me imagino, pero lo que sí me aclara, me pone, las cosas no fueron así. Están distorsionadas, igualmente todo se va a aclarar en la justicia. Están distorsionadas, o sea, ella habría sido testigo de esa situación. Es que yo le pregunto, en realidad yo le pregunto, ¿nunca existió la situación de violencia? O sea, a ver, recién... ¿Amenaza? ¿Amenaza o lo del cuchillo? No, lo puntual del cuchillo allá. Roberto también contaba que estaba al tanto, inclusive la señora que las acompaña adentro. Digo, a mí lo que me llama la atención es, si eso ocurrió, ella debería estar al tanto, más allá de que quizá no lo quiera contar. Pero si hubiera sido un no, hubiera sido un no rotundo. Entiendo que, a ver, no es que estoy... No sé a qué se refiere con distorsionadas, que creo que es la palabra que... Ve de nuevo, ve de nuevo. Lo vivieron de distinta manera. Que una lo ve de una manera y la otra, quizá por ser el papá, lo naturaliza de otra forma. Bueno.